Tuvieron que pasar 10 años para que la Junta de Vecinos Nº 3 de Cerro Alegre volviera a activarse. Un trabajo que se intentó en varias oportunidades, pero siempre faltaron candidatos para representar a su sector. Es por este motivo que felices lograron concluir este proceso de elecciones, y que dejó como presidente a Marco Marín, como secretario a Jorge Bubadilla, y en la tesorería a Soledad Salinas. Violeta Ortiz se desempeñó como presidenta del proceso de elecciones, por lo que agradeció a las 134 personas del sector que llegaron a votar por uno de los candidatos. Fue muy entretenido y a la vez nos encantó, porque después de tanto tiempo, como te comentaba anteriormente, después de 10 años, logramos que 134 personas votaran. Así que logramos sacar nuestra directiva y esperamos ahora empezar con harta fuerza. Los que estamos trabajando, tenemos hartas ganas de seguir trabajando e incentivando a la gente. Como referencia, la Junta de Vecinos Nº 3 de Cerro Alegre abarca desde la quebrada que pasa por debajo del puente colgante hasta la calle Pedromón, sector que carece de una serie de necesidades, como por ejemplo, barandas en sus pendientes para ayudar a las y los adultos mayores, más luminarias, alarmas comunitarias, entre otras cosas. El nuevo presidente de la Junta de Vecinos, Marco Marín, se refirió al trabajo que iniciarán para responder a las demandas de la comunidad. Los vecinos siempre se quejan de la basura, tenemos problemas también con accesos, digamos, al cerro mismo, con, digamos, Arturo Prada y Mauricio Mena, que son los problemas más, digamos, que más se presentan acá, que son la basura, alcantarillado, camiones, seguridad y, bueno, lo que comentaba recién, como se llama, para los adultos mayores que tienen bastantes problemas para circular por estos lados, porque todo es pendiente acá y no tienen absolutamente nada, ni siquiera dónde firmarse. Es importante que vecinos y vecinas del sector participen en las reuniones que se realicen. De este modo podrán dar a conocer sus inquietudes, necesidades y votar en los diversos procesos que conlleven en la toma de decisiones de manera conjunta. Lo más importante, lo más importante para que este proceso sea bueno y resulte, es que los vecinos participen, participen mucho, 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 porque es lo que más necesitamos. Este es una, digamos, una parte que es muy grande, abarca mucho, y en la esquina no tenemos absolutamente nada, digamos, cuando digo de esquina me refiero la parte, digamos, poniente y oriente de la Junta de Vecinos, que están muy alejados. Nosotros, o sea, lo que acá estamos viendo acá es la parte central, que es realmente acá donde se juntan los vecinos, pero del otro lado no tenemos absolutamente nada. Soledad Salinas se quedó con el puesto de tesorera en la Junta de Vecinos. Conversamos con ella y nos comentó lo difícil que fue el poder contar con una nueva directiva. Del mismo modo, señaló algunas de las necesidades que tiene la comunidad. Hace tantos años que nosotros venimos haciendo esta aspiración de haber tenido la Junta de Vecinos, la intentamos de hacer muchas veces, igual con la señora Elvira, que era la antigua presidenta, también lo intentamos como tres veces, pero no resultó. Pero bueno, esta vez la gente se motivó mucho, están preocupados de todo lo que es la seguridad que quieren para la comunidad, para nuestros barrios, arreglar supuestamente las bajadas, hacer baranda para el adulto mayor, que hace mucha falta, porque aquí esta calle transita mucha gente adulto mayor y mucha gente se ha caído. Marco Marín como presidente, Jorge Bobadilla como secretario y Susana Salinas como tesorera. Así queda conformada la nueva directiva de la Junta de Vecinos número 3 de Cerro Alegre, vecinos del sector que asumieron con una gran responsabilidad apoyar a su comunidad y luchar por proyectos que lleguen para mejorar la calidad de vida y sobre todo entregar más seguridad en el sector. Gracias.